Esta historia es real y le ocurrió al carabinero Rodrigo González. El profesor de historia, Jorge Pizarro, recogió personalmente este espeluznante testimonio que formará parte de su próximo libro. Buenas noches. Vengo a hacer una denuncia. Dos tipos se metieron a robar a mi casa y como no quisimos colaborar, le dispararon a mi mujer y la mataron. ¿Cómo fue esto? En esta pega hay que entrar a dudarlo todo, ¿me escuchaste? ¡Todo! Anoche no pude dormir pensando en lo que pasó. Hace aproximadamente tres meses había habido una balacera en el sector. Sotuan, yo creo que tenés que ir al médico. ¿Por qué estáis mintiendo si esa güey no existe? Buenas noches, dígame en qué le puedo ayudar. Vengo a poner una denuncia. Los hombres armados entraron a robar a mi casa y mataron a mi mujer. ¿Su nombre, señor? Evaristo Ángel Pardo. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¡Allen de sus, ¿verdad? ¿Cuál es el momento? No. ¿Cuál es el momento? No, 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 no. Abandonó su hogar para cumplir el sueño de su vida, convertirse en carabinero. Todos los meses desde Santiago enviaba cartas a sus familiares para contarles sobre sus logros, pero de pronto no hubo más correspondencia. Una experiencia extraña, por cierto, vivía en un retén solitario. Lo convirtió en testigo de un hecho terrorífico que le cambió la vida para siempre. No se trata de creer o no creer, sino simplemente entender que algo así te podría ocurrir a ti el día menos pensado. El cabo Ismael Soto, de 23 años, a menudo le escribe a su familia que vive en el hermoso entorno de la comuna de Cunco, en la región de la Araucanía. Desde muy pequeño su deseo era ser carabinero. Ese sueño que nunca quiso traicionar lo obligó a dejar a los suyos. Y fue así que llegó a Santiago para cumplir y superar con éxito todos los requerimientos, hasta representar con orgullo a la policía uniformada. Ahora acaba de ser ascendido, y desde luego, esa noticia se la hace saber a quienes nunca olvida. Mamá, papá, hermanitos, espero que estén todos bien allá. Estoy muy contento porque me acaban de ascender a cabo primero. Pronto les mandaré una foto con el uniforme puesto. Mañana me presento en la unidad. Les quiero decir que lo echo de menos, y sobre todo la comida rica que prepara mi mamá. También echo de menos el campo, ya la llevo a chocolate. Saben que he venido a cumplir un sueño, y es lo único que me mantiene firme y contento. La vida en la ciudad es dura, pero igual donde voy es bien rural. No sé cuándo me darán algunos días libres, y si son más de cinco días, me voy para allá. Prefiero escribirle una carta, ya que mi celular tiene mala señal, y si lo escucho, me voy a emocionar. Aunque escribiendo esto, también se me caen a veces unos lagrimones. Un beso a todos. Cuídense. ¡Ay, qué lindo! El Cabo Soto fue asignado a un solitario retén de carabineros, ubicado en la comuna de Tiltil. Y debió presentarse ante el capitán a cargo de la unidad. Tiene que ser el Cabo Soto, ¿no? A su orden, mi capitán. Esperá más temprano. Siéntese. Me dijeron que usted estaba ocupado en la mañana, por eso vine a esta hora. Ya, está bien, no se preocupe. Bueno, lo primero, le damos la bienvenida acá a este retén. ¿Ya? Nosotros trabajamos cinco carabineros en el día y tres de la noche. Usted está asignado para trabajar en el turno de noche. ¿Desde qué hora, mi capitán? Desde las cero horas hasta las ocho de la mañana. ¿Algún problema? En absoluto, mi capitán. ¿Y mi labor policial? Digo, en terreno. Bueno, sus dos compañeros son patrulleros. Y ellos desarrollan su trabajo principalmente afuera, ¿ya? Patrullando el sector. Usted tiene que estar acá para responder la radio y, bueno, y gestionar también las demandas de las personas que vienen a hacer denuncias, etc. Aunque la verdad es que en la noche no hay mucho movimiento, no tanto como en el día. ¿Y algún día podré salir a la calle, mi capitán? O sea, si no tiene nada que hacer, por supuesto, desde luego. Aunque no se lo recomiendo, sí, hace harto frío esa hora acá en la calle. Me referí a patrullar, capitán. Lo que pasa es que yo creo estar preparado para investigar. Mi única entretención en el campo era ver series y películas policiales. Yo tengo muy buen ojo. Y le pongo harto menjunje cuando cacho que algo huele mal. ¿Y qué me tratas de decir con eso? Que cuando sospecho de alguien, le saco la foto al tiro. Ya, mire. Yo lo necesito acá, por el momento, en la hora de oficina. ¿Ya? Me imagino que usted tiene estudios, ¿sabes? Para un arma, ¿no? Con todo respeto, me ofende un poco su pregunta, mi capitán. La institución no acepta personas que no hayan aprobado los estudios secundarios. Y yo nunca repetí el colegio. Y siempre tuve buenas notas. ¿Cuál era su otra pregunta? Ah, que si sé disparar. Por supuesto que sé disparar. Aquí en la escuela me enseñaron. Es feo que lo diga yo. Pero tengo muy buena puntería. Y con mi onda no hay ningún pájaro que se me escape. Ya, está bien. Mire, bueno. Antes que se me olvide. Usted cuando termine sus labores acá, tiene que dejar todo exactamente igual como lo encontró. ¿Ya? O sea, su oficina y su escritorio totalmente limpios. A su orden, mi capitán. Y además está a decir también que su uniforme tiene que estar completamente limpio. Tiene que llegar acá al retén una hora antes. Si quiere cenar, lo puede hacer acá. Bueno, obviamente, antes de cumplir sus labores. Claro. Se puede retirar. Muchas gracias. Bueno. La cosa es que cuando iba al baño, sintió que alguien la estaba siguiendo. Miró para atrás. Y no había nadie. Había que pasar por una chacra para llegar al baño del cajón. Estaba como a 20 metros la cajona. No había luz. Nada de luz. ¿Y fue igual, cabrón? Es que estaba que sacía la Guillermina. Ella iba con una vela en la mano y de repente se la apagó sola. Menos mal había luna llena porque así pudo llegar al baño. Igual las viejas en la noche, cuando se ponen a desgranar corontas de choclo, se ponen a contar historias. Y la pobre iba más sugestionada. ¿Y cómo nadie la quiso acompañar? Es que yo estaba acá, pero igual... No se olviden que era noche de San Juan también. ¿Y qué tiene que ver que sea la noche de San Juan? ¿Cómo? ¿Que no saben? Lo que pasa es que en la noche de San Juan, abajo de las higueras dicen que desaparece mi tío. El mandinga. Y justo al lado del baño, hay dos higueros. ¿Y qué pasó? Bueno, la Guillermina terminó de hacer sus cositas. Se estaban subiendo los cuadros. ¿Cuadros? ¿Qué son los cuadros? Los calzones, pues, Cerecedo. Se estaban subiendo los calzones, cuando de repente sintió una mano fría atrás de la espalda. Joder, la pobrecita soltó un grito al cielo, se cayó al piso. Llena de barro, tres veces se cayó al piso. Estaba llena de barro la pobrecita. Yo me muero. Como el pingüino, pues, bueno. Le voy a leer lo que aclaró. Bueno. Encontré a mi mujer. Soy la Menares Gutiérrez, de 34 años, a caballo con otro hombre. Ella no iba a Lanca. Iba delante del jinete. El jinete era el Guaso Muñoz. Pasaron por al lado mío en el pueblo y no me vieron. Cuando llegó a la casa, no me quiso reconocer que me está haciendo infiel. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. Y primero más. ¿Usted tiene claro lo que declaró? Sí. Firme la constancia, por favor. Gracias. Ya. Ese es el número de su constancia. Ya. Y estamos listos. Este papel es suyo. Hasta luego. Buenas noches. Te va a Soto. Yo me retiro. ¿Va a ir nomás, sargento? Buenas noches. Buenas noches para usted también. Adelante. Hola. Buenas noches. ¿Por qué viene usted? Me robaron un animal. Perfecto. ¿Qué animal? La Juana. ¿Cómo? ¿No me dijo que era un animal? Así se llama mi beca lechera. ¿Me están llamando por radio? Vengo al tiro, ¿ya? Este joven deseaba ir a la calle y poner al servicio de la institución todo su talento para investigar. Sabía que el oficio de escribano no era lo suyo, pero aún así ponía el máximo de rigor cuando alguien deseaba estampar una denuncia. Mamá, papá, hermanitos. Espero que estén todos muy bien allá. Ahora soy jefe de turno y estoy a cargo de redactar las denuncias de la gente. Es una gran responsabilidad. Aquí les mando una foto con mi uniforme. Mamá. Qué lindo. No, mira. Me he ganado el respeto y cariño de todos mis colegas. El repitán araña me quiere mucho y me dijo que si sigo así, me permitiría ser patrullero. ¿Ustedes saben lo que significaría eso para mí? ¿Se acuerdan cómo descubrí quién le robaba los huevos a la gallina castellana? Le puse dos huevos podridos al lado de los buenos del gallinero y esperé hasta que alguien se enfermara. Al día siguiente el vecino casi se muere y mi papito no quiso denunciarlo. Pero de ahí nunca más se perdieron los huevos. Nunca más se perdieron los huevos. Cariño a todos. Los quiero mucho. Soto. Yo y Cereceda vamos a salir a patrullar ahora. Ya como la una vamos a estar aquí para tomar un cafecito. Acuérdese de anotar la hora de llegada y la hora de salida. A la vuelta firmamos el libro nosotros. Nosotros acá no comunicamos por radio Soto porque no hay señal. Sí, así me doy cuenta. ¿Me oigan? No se me mueran tanto, ¿ya? Que me aburro aquí solito. Lo voy a estar esperando con un pancito de rascaldo que mandó mi mamá. ¿Ya? Y con el delantal puesto también, bueno. Ah, sí. Chao, chiquillos. El retén estaba ubicado en un lugar solitario del camino que conducía a la carretera. De manera que la noche y la soledad confabulaban para que este joven quisiera estar siempre con gente. Desde luego en ese turno las denuncias eran escasas y a veces casi nulas. Incluso existían ocasiones en que nadie se acercaba al recinto policial. Y el cabo Soto literalmente se aburría. Por eso que cada vez que alguien acudía al retén lo atendía con particular prolijidad. ¡Halo! ¡Buenas noches! Hola. Buenas noches. Vengo a hacer una denuncia. Sí, perfecto. Siéntese. Cuéntame. ¿De qué se trata? Dos tipos se metieron a robar a mi casa. Venían con pistolas. Y como no quisimos colaborar, le dispararon a mi mujer. Y la mataron. ¿Qué? ¿Y cómo fue esto? Nos íbamos a acostar. Le golpearon la puerta, llamaron de afuera. Venían con pasamontañas. Pero yo les conocí la voz. ¿Hace cuánto fue esto? Ahora. Hace como una hora. Dispararon y arrancaron. Y ahí yo vine a pedir ayuda. Uno de ellos es el Ediberto Roja. Y el otro, el Fidel Mena. Mi señora todavía está tirada en el piso. ¿Estás seguro que su mujer está muerta? Perfecto. ¿A cuánto queda su casa de aquí? Como a un cuarto de hora. Deme su dirección. Voy a mandar una patrulla de inmediato para que se dirija hacia allá. Calle Tugapel 850. Cuento. Perfecto. Espérenme un momento, ¿vale? Vuelvo al tiro. ¿Aquí en Cabo Cruz? ¿Me copia? ¿Copio aquí en Cabo Cruz? ¿Cambio? ¿Cabo? Acaba de ocurrir un homicidio. Cambio. ¿Un homicidio? ¿Te aseguro que a vosotros? Cambio. Por supuesto. El denunciante del esposo de la víctima está aquí conmigo. Cambio. Deme la dirección, Cabo. Cambio. Tugapel 850. Cambio. ¿Cuál fue el móvil, Cabo? Cambio. Dos tipos entraron a la casa del sujeto y como no cooperaron, le dispararon a la esposa dándole de muerte. Cambio. A ver si el esposo está ahí con usted. El cuerpo de la persona fallecida está en su casa, el cuerpo de la persona fallecida está en su casa, sola. Cabo va a tener que llamar al juez porque él tiene que corroborar el deceso. Cambio. ¿Entendido, Cabo? Hasta ahora no hay mucha gente en la calle. Así que si se apuran, van a poder ver a los tipos merodear en el sector. Cambio. Vamos para allá. Cambio fuera. Cambio. 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 Señor, mis compañeros ya están informados de lo que pasó. Me van a tener informado en todo momento porque necesitamos la confirmación del juez. El caballero se siente bien. Yo me pongo a su lugar. Es terrible lo que pasó. Disculpeme si lo he importunado con mis palabras, bueno. Le tengo que hacer una última pregunta. Usted me dijo que los supuestos sospechosos son Ediverto Rojas y Fidel Mena. ¿Es correcto? El sargento Cruz y el cabo Cereceda dejaron su merienda de lado y de inmediato se dirigieron a la dirección indicada. Era tarde y no había movimiento de vehículos ni gente en las calles de modo que no tardaron en llegar al sitio del suceso. ¿Me copia Cabo Soto? ¿Cambio? Me están llamando por radio. Deme un segundo, debe ser mi compañero. Tienen que haber llegado a su casa. Aquí Cabo Soto, ¿cambio? Ya llegamos aquí a la calle Tucapén. 8.50. ¿Cambio? Es correcto Cabo Cruz, ¿cambio? Perfecto, nos encontramos aquí. Se encuentra oscuro el lugar. No se ve indicios de... ¿La puerta está cerrada? Está todo cerrado, dice Cereceda. Parece una casa abandonada, Cabo. Cereceda, ¿se ve algo adentro? No, no se ve nada extraño. Cabo, Cabo Soto, Cereceda dice que el lugar está abandonado. Está lleno de polvo, no se ve a nadie adentro. ¿No se tratará esto de alguna broma, algún error? Cambio. No, Cabo Cruz. ¿Quién va a querer problemar con eso? Mucho menos el esposo. Cambio. Cabo Soto, de la gente se puede esperar cualquier cosa. Nosotros nos vamos a dirigir hacia la comisaría en estos momentos. ¿El... ...denunciante está allá todavía? Cambio. Es correcto, Cabo Cruz. Está acá conmigo. Pero está abatido. Casi no habla. Pero está conmigo aquí en mi escritorio. Cambio. Vamos para allá. Cambio fuera. Cambio. La cagadita que se mandó por Cabo Soto. Perdimos toda la noche con su homicidio. ¿Qué te dijo el hombre cuando nos encontramos en la casa? No sé. Cuando llegó el día del escritorio, él ya no estaba. Nunca supo. Lo te dije, Soto. Hay gente que inventa cosas para puro molestarnos. Yo todavía le creo. Te voy a dar un consejo. En esta pega hay que entrar a dudarlo todo, ¿me escuchaste? Todo. No seas ingenuo, Cabo. Por no decirle otra cosa. Es que estaba tan angustiado. Yo creo que con los nervios, no sé. Dio mal la dirección. No sé. Se nota que usted es pajarito nuevo, Cabo. Cafecito. A ti no me, Cabo. El pancito, hijo. Cabo. Soto. Ah. La tortilla, el rescuendo que no había ofrecido, hombre. Está ahí en la mesa. ¿Qué? Está ahí. Tengo dos. El Cabo Soto quedó muy angustiado por la situación vivida. Y desde luego, se sintió un poco menos cavado por sus colegas, al no haber actuado a la altura profesional que la situación ameritaba. No podía ser que ese hombre lo hubiese mentido o engañado Y lo peor, que él hubiese caído en esa trampa No se lo perdonaba De manera que estando fuera de turno, en vez de irse a su pensión Quiso reponer su espíritu de policía mancillado Y fue él personalmente a averiguar si es que ese hombre llamado Evaristo Le había jugado una broma o no Luego de descender del bus y en medio de la atmósfera de levedad Y misterio de aquel amanecer El Cabo Soto inició su propia investigación Su osadía e ímpetu policial Le hicieron entrar a esa casa sin saber con qué se podría encontrar Pero luego todo indicaba que aquella vivienda estaba desocupada Desde hace mucho tiempo Aunque los esfuerzos para avaliar la denuncia de ese hombre Se tornaban cuesta arriba Él necesitaba escubriñar Adiós Policía Pudo más la vehemencia y hasta el atrevimiento del Cabo Soto Para continuar escarbando entre estos escombros Que nada remediaba la ingenuidad con la que había actuado frente a ese ocasional denunciante Masticaba rabia luego de comprobar que había sido presa fácil de un verdadero NN Y desde luego entendía que si ese comportamiento llegaba a oídos del Capitán Araya La oportunidad de salir a patrullar Que tanto anhelaba Quedaba en entredicho Este lugar ciertamente era extraño Y sentía a medida que avanzaba La pesadez del ambiente El Cabo Soto Más por instinto que por oficio Sentía que en esta casa Algo extraño había sucedido A partir de esa conclusión sus pasos fueron más calculados Y reconocía que una gota de transpiración Muy helada Corría por su espalda Una parte de él Le decía que abandonara la misión Otra sin embargo Lo inducía A continuar El Cabo Soto El Cabo Soto instado por una fuerza reivindicatoria De pronto se encontró con una fotografía Una fotografía donde sin temor a equivocarse Aparecía el sujeto que lo había visitado la noche anterior Usando un dicho de su madre Se dijo a sí mismo Que le había vuelto el alma al cuerpo Esa foto Era una evidencia Que no había sido engañado El Cabo Soto El Cabo Soto con esa evidencia irrefutable para él Se dio cuenta que estaba frente a una situación un tanto confusa Pero nunca inexistente Como en un principio temía De modo que a partir de ese hallazgo Cerró la búsqueda Y se sintió dueño de una inmensa posibilidad de investigar Sin ningún tipo de presión Esperó siempre un momento como este Que le diera acción A su condición de policía uniformado El Cabo Soto entendió que podría recuperar su credibilidad Y su condición innata para llegar a ser un policía connotado Si es que le decía, por supuesto, el caso que lo agobiaba Comenzó yendo a la biblioteca municipal de la zona Para registrar Qué decía la prensa En relación al hecho narrado por Evaristo Con un cúmulo de periódicos locales Se hizo la tarea de revisar Uno por uno esos ejemplares En ánimo de comprobar La veracidad de los dichos de ese hombre Y por sobre todo investigar Si es que existía de por medio un hecho de sangre De acuerdo a su relato Fue una tarea titánica y desalentadora Ninguna de esas páginas Daban indicios de lo que él esperaba Y fue así que de pronto El Cabo Soto se encontró con un inesperado titular Evaristo Ángel Pardo Inocente El texto siguiente fue más aclaratorio Después de ser despedido de su trabajo Por ser sindicado como uno de los tres ladrones del robo A una empresa agrícola Evaristo Ángel Pardo Es indemnizado por no existir pruebas en su contra Desde luego, Ismael Soto Alentado por este ventarrón de energía No tardó mucho en comunicarle a su familia lo que estaba sucediendo Sus padres y hermanos menores Eran los primeros en enterarse de su vida policial Me sucedió algo extraño el otro día Es una larga historia Con más tiempo se las contaré Pero lo importante es que estoy haciendo una investigación policial Que si me llega a resultar Otro gallo me cantará No les cuento más detalles para que todo se me cumpla Ah A mis dos compañeros les agradó el pan de rescuelta Así que mamita Me va a tener que enviar otro más Ellos se lo comieron todo Los amo El cabo Soto mantuvo en reserva sus descubrimientos investigativos Pletórico de entusiasmo Dedicaba mucho tiempo A seguir indagando en su computador en afán de testear La información recabada Cada vez que se zambullía en el tema Descubría nuevas aristas en relación al hombre Que fue aquella noche a estampar una denuncia Diciendo que su esposa había muerto A manos de dos asesinos Que él conocía Con nombre y apellido Lejos de aclararse el objetivo de Ismael Este cada vez se tornaba más complejo Solo su intuición lo condicionaba a no desfallecer Por lo pronto le quedaba claro que Un robo cuantioso se había perpetrado A una empresa agrícola de la zona Donde Evaristo Pardo y dos trabajadores más Fueron acusados como supuestos culpables Todos ellos habían sido liberados Ya que no existían pruebas Ni evidencia para condenarlos Ni evidencia para condenativos Pero Ni NBC Ni constantly Ni Buenas noches, Soto. Buenas noches, ¿qué? Qué bueno que te encuentro, te andaba buscando. ¿Qué pasó? Tuve que ir a patrullar cerca a la casa donde hiciste que fuéramos el otro día a ver el tema del asesinato. ¿Ya? ¿Y pudo averiguar algo? ¿Cómo para no creerlo? Estuve conversando con unos vecinos, me dijeron que hace aproximadamente tres meses había habido una balacera en el sector y que no había un muerto. Habían dos. ¿Estás segura? ¿No le habrán hecho una broma? No, cabrón. Yo también pensé lo mismo, pensé que había sido un cabrón, pero conversé con dos personas más, me dijeron lo mismo. ¿Alguien más murió en este asalto? No me supieron decir, pero al parecer murió uno de los asaltantes también. ¿Y pude averiguar el móvil? Obviamente el robo, cabrón. Pero es extraño, ¿no? Porque cuando uno entra con armas de fuego a una casa, va porque quiere algo. Y Ebaristo era un trabajador, la señora habrá sido dueña de casa, no sé. Bueno, según lo que le conté y todo lo que usted sabe. Todo indica que el caballero no... ¿Ebaristo? Don Ebaristo no le estaba jugando una broma. Ya convertido en un asido a la biblioteca, el cabo Soto pasaba gran parte de su tiempo libre hurgando los diarios. Esta vez con la información del sargento Cruz, Ismael fue a conseguir ejemplares de tres meses atrás. Desde luego ese doble asesinato ocurrido en aquella erección, hablaba de dos muertos. Y él necesitaba saber si además de uno de los supuestos ladrones se encontraba también la esposa de Ebaristo Pardo. En esta ocasión el periódico connotaba en extenso la noticia de aquel hecho. El sargento Soto quedó petrificado al enterarse que Ebaristo y su esposa habían sido las dos víctimas fatales. El miedo de este joven creció con el correr de las horas y no era para menos. El tenor de esa noticia dejaba de manifiesto que Ebaristo lo habría visitado estando muerto. El cabo Soto no se atrevió a estar solo al interior del retén y soportó estoicamente el frío. En vestido en su rol de policía, el cabo Soto no podía demostrar debilidad ninguna y guardó celosamente esta suerte de secreto personal que en cierto modo le estaba cambiando su manera de entender la vida. Era primera vez que se convertía en objeto de una experiencia tan impactante. Enfrentando el tema que lo angustiaba, se atrevió a ir al cementerio para conocer la sepultura de este matrimonio que había fallecido en un ataque a mansalva en su hogar. Desconocía cómo llegar a ellos y se orientó consultando al encargado del cementerio quien le dio unas pistas mostrándole el lugar donde debieran estar sepultados. Si bien era de guía, de igual manera Ismael asistía a este cementerio con una gran cuota de velado espanto. Dicho de otra forma, estaba visitando a una persona que habría salido de aquella tumba para enfrentarlo como un verdadero fantasma. Al aproximarse al lugar, se acercó a recoger una fotografía que el viento al parecer había sacado desde la cabecera de la sepultura y no dejó de sorprenderse al ver que pertenecía a Evaristo Pardo. Temeroso, como si ésta quemara en sus manos, la tiró sobre la tumba y decidió abandonar el lugar. Ismael Soto quedó absolutamente conmovido luego de su visita al cementerio. En su mente merodeaba ese fenómeno y no podía evitarlo. Él había recibido a ese hombre. Se había sentado frente a él y había hecho acopio de su denuncia. Todos esos episodios le consta que los vivió, pero aún así no le cabía en su razonamiento lógico que esa persona estando muerta haya venido a verlo desde el más allá. Se decía una y otra vez que eso era imposible. En la soledad de su dormitorio divagaba sin encontrarle solución. El cabo Soto se levantó, no claudicó y acordó una cita con el administrador de aquel campo, al cual le habían sustraído el dinero que estaba destinado para el pago de sus trabajadores. Me dijeron que usted quería hablar conmigo. Así es. Muy buenas tardes y muchas gracias por recibirme aquí. Buenas tardes. ¿De qué se trata? Es por el robo que sufrió su empresa con la plata que estaba destinada para pagarle a los trabajadores. Bueno, eso fue un caso cerrado ya, ¿no? Cerrado por lo menos para nosotros. Nunca se llevó a nada, mucho menos recuperamos algo. Así es. Estoy enterado. Incluso sé que hubieron tres sospechosos y que dos hicieron prisión preventiva mientras duraba la investigación. Sí, así fue. Conoce bien la historia. ¿Me dejaría hacerle un par de preguntitas? Usted dirá. ¿Por qué cree usted que nunca se pudo comprobar la participación de ninguno de ellos? Ninguno, ninguno de los que fue interrogado quiso declarar en contra de su compañero de trabajo. Mire, en este ambiente es muy feo ser delator. Pero, Evaristo Ángel Pardo, ¿qué rol jugaba? Todo, todo lo que yo pueda decirle son rumores. Rondó la historia de que él había sido el autor intelectual del robo, pero no basado estaba eso en que todos sabían la amistad que había entre ellos tres. ¿Fue investigado por la policía? Nunca se encontró nada que pudiera incriminarlo. Por eso nunca fue detenido, mucho menos juzgado en prisión. Entiendo. Bueno, muchas gracias por recibirme. Su información va a ser muy útil para este caso. Creo que pronto voy a tener novedades. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. El sentido de investigador muy enraizado en este joven campesino le hizo pensar que según sus conclusiones existían dudas razonables respecto a la presencia de Evaristo en el retén. De acuerdo a su prisma cabía, aunque remotamente, la posibilidad que él no estuviera enterrado allí. Para dilucidar esta hipótesis, sustentada en la mirada del apóstol Tomás, quien dijo, ver para creer, requería comprobar con sus propios ojos que en efecto, ese tal Evaristo estaba realmente muerto. El cabozoto ahora es civil y amparado en la soleada del cementerio de Tiltila a esa hora había transgredido ese espacio para el descanso de los muertos y ahora con chuzo y pala llegó hasta la tumba de Evaristo que tenía plenamente identificada para llevar a cabo una maniobra que podría costarle su incipiente rol de carabinero. Ciertamente la tumba frente a su sepultura fue el hito que guió su macabra gestión. ¡Suscríbete al canal! 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 El impacto fue tremendo para este joven. Sus aprehensiones le dieron la razón. Evaristo estaba vivo. Imael cerró el ataúd y se dispuso a cubrirlo nuevamente con tierra. Esta vez su corazón latía con un vejo de triunfalismo. Con aquella evidencia que aquí en adelante solo esperaba la gloria y hasta un posible ascenso recuperaría la tranquilidad y tendría un sueño más reparador. Ahora el turno de noche no era un tormento para el Cabo Soto. Con energía cumplió con su deber en la confianza que su futuro era esplendoroso lo profesional. Se encuentra preparando todos los antecedentes para dar cuenta de lo ocurrido al Capitán Araya. ¿Quién es? Quiero saber si ya detuvieron a los culpables. ¿Es usted? Pase, tome asiento. Solo quiero saber qué ha pasado. Yo lo estoy buscando. Fui a su casa y... No encontré a nadie. Estaba totalmente abandonado. Sí. Me cambié de casa. Ya no puedo vivir ahí desde que mi mujer murió. ¿Me das una dirección, por favor? El Alba 71. Perfecto. Deme un segundo. Voy a buscar unos papeles y seguimos con el proceso. Bueno, espéreme acá. Para el Cabo Soto, ver de nuevo a Evaristo sabiendo que ya había descubierto su engaño, lo hacía manejarse de una manera más decorosa. Tras anotar su nueva dirección y tratar de comunicarse con sus colegas por radio, el Cabo pensaba detenerlo. Pero al parecer Evaristo intuyó que ese carabinero sabía más de la cuenta y se retiró sin avisar. Sin duda ahora le era más conveniente escapar. Buenas tardes, Soto. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Alguien que anda tan raro? Llega temprano. Anoche también andaba raro. ¿No estaría enfermo? Es que anoche vino de nuevo. ¿Quién vino? Evaristo. El tipo que denunció el asesinato de su esposa. ¿Estás huagando? ¿Y a qué hora fue eso? ¿Qué pasa? Medianoche. ¿Cómo es la cuestión, Val? ¿No era él la otra víctima? No te conté. Pero fue al cementerio. ¿A qué, güey? ¿No vi que en el diario salía que mataron al matrimonio de los asaltantes? ¿Ya? Ya. Yo tenía que comprobar si él estaba enterrado ahí o no. Fuiste al cementerio, güey. ¿Encontraste la tumba? La encontré. Pero, güey, me estáis diciendo que lo que te viene a ver es un muerto. Soto, güey. Yo creo que tenés que ir al médico. Yo también creo lo mismo. ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué estáis mintiendo si esa güey no existe? No te estoy mintiendo. Tenés que creerme. Porque es tan impactado que tuve que ir al cementerio para comprobar si estaba el cuerpo ahí o no. ¿Qué hacer eso, güey? Esa güey es un delito, güey. Es profanación de cadáveres, güey. Sí sé. Sí sé, lo tengo claro. Pero necesitaba saber si estaba ahí o no. Pero si la lápida dice el nombre es porque el cuerpo está ahí. Imagínate si me necesitaría una orden del juez para eso, güey. ¿Lo hiciste? Lo hice. ¿Y? ¿Estaba? No estaba. No estaba. No, no estaba. ¿No me querés vender la pomada, güey? ¿Querés que yo crea que ese huevo no es un vampiro? ¿Que sale a medianoche a chubar sangre? No me veía a mí, güey. Gru, escúchame. Estoy al cementerio. Hizo un hoy en su tumba. Abrí el ataúd. Vivía una mujer. Estaba él. Estaba él. Me asusté tanto que también lo oyó rápido y salí corriendo del cemeterio. Son muchas cosas las que me gustaría contarles, pero lo dejaré para cuando termine lo que estoy haciendo. Investigo un caso que me va a permitir un ascenso. Mamita. Mamita, todavía no me llega la tortilla que le pedí. Papi, es posible que vaya para allá en el verano. Así que pienso ayudarlo en el campo. Hermanitos, así como van las cosas, no le cuenten a nadie. Pero van a tener un hermano famoso. He tenido días muy difíciles y cosas increíbles me han pasado. Pero las he ido superando, ya que con la educación que ustedes me han dado, he tenido el cuero para soportarlo. Lo sigo echando de menos. Y mi sueño es volver a sentir el gusto y el olor de la comida de mi casa. Hola, ¿cómo estás? Pasa. El relato que el cabo Soto dejó deslizar al sargento Cruz fue en carácter de confidencial. Pero eso no lo restaba la incertidumbre que aquello provocó en este último. Tanto así que aceptó tener una nueva conversación con él para asegurarse que no mentía. Oye, Soto y algo, ¿eh? Ese gallo estaba en su tumba o no? Dime la verdad. Pero ¿cuántas veces te lo he repetido? Fíjate. Abrí su tumba. Y había una mujer. Lo vi con mis propios ojos. ¿Por qué no me acompañas ahí? Y así lo ves tú mismo. Está bueno. La verdad, me da un poco de miedo. ¿Miedo a qué? Mi papá siempre decía, hay que tenerle miedo a los vivos. Porque los muertos, los muertos están. ¿Y a qué hora sería? Tiene que ser tarde. En la noche. Después de las doce. ¿Y? ¿Sí o no? El mar te tengo libre. ¿Y si le echar se va atrás? Estos son momentos cruciales en la vida de las personas. Son momentos en que la razón se deja un poco de lado para dejar llevarse por la fuerza de la noche. De una brisa oscura que eriza la piel y que no permite ver más allá de su nariz. Es como si una fuerza aterradora nos pusiera frente a un abismo que no vemos pero que sí percibimos y ante el cual no podemos hacer nada para evitar que nos lancemos al vacío. O mejor dicho que una mano invisible nos empuje a una dimensión desconocida. Si esto no es jugar con la muerte ¿qué es? ¿Dónde es? No sé, hermano. ¿Aquí qué dice? Evaristo Ángel Pardo Soñano. Aquí es. V. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué yo guardo? ¿Tu querés ir? Ayúdame. Lo que estos hombres vieron los dejó literalmente sin habla. Sobre todo al cabo Soto, ya que en ese ataúd moraba Evaristo Pan y no la mujer que él había visto. El sargento Cruz ya no sabía qué pensar y solo aceleró el proceso de cubrir esa sepultura y alejarse de aquel lugar lo antes posible. En tanto, el joven campesino cooperaba casi por inercia, ya que su mente estaba en otra parte. Se resistía a pensar que sus ojos le habían jugado una mala pasada. Y por sobre todo, lo martirizaba saber que a pesar de siempre ir con la verdad por delante, ahora nadie le creería. Esa fue la peor noche de su vida para este hombre que deseaba demostrar que era el mejor policía del mundo. Pero sus sueños se habían hecho añicos. Estaba sumido en una tristeza profunda al haber involucrado en su hazaña al sargento Cruz y a su amada familia. A estos últimos, en cierto modo, les aseguró que llegaría a su pueblo con medallas y honores y que se sentirían orgullosos por sus logros. Pero más allá de esas ambiciones desmedidas y tan propias de su juventud, existía un hecho que no abandonaba su mente. Ahora no tenía dudas. Evaristo Pardo estaba al interior de Sotaúd. Y eso significaba por añadidura que este hombre por segunda vez lo había visitado durante su turno en el retén en calidad de muerto. No me digáis nada, Soto. No te creo. Ya no te creo, Ani. ¿Tú crees que yo te llevaría al cementerio si todo esto fuera una farsa? Soy del campo, pero no soy hueón. Ojalá así sea vos. Pero entonces, ¿qué pasa? Dime vosotros, ¿qué está pasando? Si nosotros dos vimos con nuestro propio ojo, ¿lo vimos? ¿O lo vaya a negar? Anoche, anoche no pude dormir pensando en lo que pasó. Se nota vos ni siquiera estáis bañado. ¿Y a qué conclusión llegaste? A ninguna. La que te diga me supera. Mira, bueno, yo no conozco a ese caballero. Nunca lo he visto. Pero debe ser un viejo que anda buscando beneficio. O incluso puede ser un impostor. ¿Un impostor? ¿Qué? ¿Ahora tú estás alucinando? Soto. Esto, esto no es una de esas historias de campo. Es que tú no la has visto. Pero yo sí. Lo he visto dos veces. Las dos veces hemos conversado, así como tú y yo estamos hablando ahora. Como yo fui a su tumba, y había una mujer y no estaba él, alimenté la idea de que fuera un impostor. Pero si tú lo comprobaste, güeyón. ¿Comprobaste que estaba muerto ese caballero? ¿O qué querés que crea? ¿Qué querés que crea vosotros? ¿Que es un fantasma el que te viene a ver? ¿Eso? Mira, güeyón. ¿Vos sos muy ingenuo? ¿Vos sos muy güeyón? Encima se te ocurre la idea loca, güeyón, de pensar de que era una mujer o de inventar de que era una mujer. Y después te espantás cuando te das cuenta de que era el cuerpo de ese caballero, de don Evaristo. No entiendo, güey. Puede que tengas razón. Creo que no sirvo para este trabajo. El sargento Cruz llegó al retén y de pronto se encontró solo y un tanto preocupado por la conversación que sostuvo con el cabo Soto. Principalmente le afectó mucho al escuchar de su boca que a lo mejor ese trabajo no era para él. Desde luego, se sintió responsable de haber formado parte de esa verdadera locura que lo llevó a escudriñar el llamado Camposanto. Ahora, con más calma, percibe que pudo usar demasiada rudeza en las críticas hacia su compañero. Desde luego, piensa que en modo alguno el cabo Soto es una mala persona. En relación a que él habría visto a una mujer al interior del ataúd cuando fue solo, considera que aquello es factible por el lugar, por haber ido solo y de noche y también por el miedo y la rapidez con que debió abrir y cerrar el féretro. Sin duda, todo eso pudo condicionar un cambio en lo que vio. En estas divergaciones, el sargento Cruz, sentado casualmente en su escritorio, descubrió la libreta donde el cabo Soto había anotado la nueva dirección de ese hombre que dice llamarse Evaristo Pardo. Con ella en sus manos, este hombre quiere enmendar la actitud hacia su colega y compañero, demostrando que si bien la realidad para él desde todo punto de vista ha sido devastadora, en razón a su amistad quiere ayudar a descubrir que esta historia podría no estar definida del todo. Esa misma noche el sargento Cruz tomó el carro policial y las emprendió hacia la dirección donde se supone vive este hombre que se hace pasar por Evaristo. Guiado por su celular e instado por su condición de policía, se dispuso a enfrentar a aquel impostor. y por contrapartida dilucidar este misterioso caso. El lugar de destino está a la izquierda. El sargento Cruz, tras descubrir que la nueva dirección de Evaristo Pardo era el cementerio, se espantó y huyó consternado del lugar. Buenos días, Capitán. Buenos días, Cabo. ¿Qué le trae por acá? Tengo que hablar con usted sobre mi labor en este lugar. ¿Por qué tan ceremonioso, Cabo? ¿En algún problema insolucionable? Primero tengo que darle las gracias por su paciencia, por su apoyo y por la confianza que me ha dado en estos días aquí. Me incesto, ¿por qué me está hablando con tanta parsimonía? O sea, si no lo conociera pensaría que se quiera retirar, pues, Cabo. por motivos personales y alabando su intuición, tengo que presentarle mi renuncia irrevocable al cargo, Capitán. ¿Está bromeando? Yo no bromeo con mis sueños, Capitán. ¿Y quién entonces se volvió loco? No. Lo que pasa es que no creo tener las aptitudes necesarias para poder desarrollarme en el cargo. A ver, Cabo, no entiendo de lo que me está hablando. Es una decisión analizada y tal cual dice la carta, irrevocable. Bueno, pero ¿qué pasó con todos esos planes que me contó aquí mismo cuando Lucien llegó? O sea, tú te dices, talento investigativo que me decía que tenía que traía de su tierra. O sea, ni siquiera me dio el tiempo de darle la oportunidad que me lo demostrara, pues, hombre. No tengo respuesta a sus preguntas, Capitán. Soy una persona muy sensible. y no queremos cenarme mal. Lo que sí le puedo decir es que es una decisión responsable y analizada. La decisión abrupta e inquebrantable que tomó el cabo Soto al renunciar al ejercicio de ser carabinero que tanto amaba obligó al sargento Cruz a reemplazarlo. En la soledad de Cerretén no podía dar crédito a su partida y en cierto modo se sintió responsable de no haber hecho nada para cambiar ese destino. y no poder Buenas noches. Buenas noches. Dígame en qué le puedo ayudar. Vengo a poner una denuncia. Tome asiento, por favor. Dígame, ¿cuál sería la denuncia? Dos hombres armados entraron a robar a mi casa y mataron a mi mujer. ¿Su nombre, señor? Evaristo Ángel Pardo. Me permite un... un segundo. Cabo, se le ceda, me copia. Cambio. Se le ceda, me copia. Cambio. ¿Qué pasa, mi cabo? Cambio. Necesito que venga inmediatamente la comisaría. Cambio. ¿Qué le pasa, mi cabo? Que hable así. Cambio. Necesito que venga ahora, Cabo, a la comisaría. No me diga que lo están asaltando. Cambio. Cabo, hoy hay un... denunciante y... y me consta que está muerto. Cambio. Se murió ahí. Cambio. No, Cabo. Un fantasma le deja. ¿Escuchando? ¿Te vas a morir? ¡Gracias! Ismael Soto tomó una decisión Y antes de regresar a su tierra Ha ido al cementerio a despedirse de Evaristo Pardo para siempre Tuvo la valentía de ponerse enfrente de su tumba Y antes de orar en silencio En la esperanza que así su alma tomaría un rumbo definitivo Hacia el más allá Comprendió que estaba observando algo extraño Si bien la cruz de madera señalaba el nombre de Evaristo Dando cuenta que era su tumba No entendía por qué La fotografía de ese hombre se encontraba En la sepultura vecina Ciertamente ahí Se percató que el viento se había encargado de desplazarla durante el día Y desde luego Cuando él llegó esa noche a acabar Lo que hizo fue Recoger aquella fotografía Y dar por hecho que por encontrarse allí Esa era su tumba E inconscientemente Desechó la posibilidad de corroborar Su verdadera identidad En pocas palabras El cabo Soto concluyó que la oscuridad de aquella noche Producto de esta fatal omisión Había acabado por error En la sepultura contigua Y lógicamente Se encontró con un cadáver que no esperaba El de la esposa de Evaristo Tras esta historia Nos queda la sensación Que quienes viven una experiencia Que excede la lógica y la razón Están expuestos a alcanzar Sus más sólidos principios y valores E incluso sus sueños Buscando una respuesta A esos fenómenos que cruzan El umbral del más allá ¿Se ve más o menos para dónde te voy a ir? A ver, paraíso, parece Escuático ella Sí, pero vale la pena la experiencia Hola, señora Luisa ¿Se acuerda de mí? No ¿Qué ni usted? ¿La última vuelta? A la una A las dos y a las tres Debemos irnos ¿Para dónde? Me asignaron a otro país Me llegó un comunicado a Santiago Que me dicen que ha sido ascendido a teniente A nombre de todos los colegas Queremos felicitarte, Martín No cuesta mucho que me lleguen a esta hora No te preocupes ¿Para dónde vas? A Valparaíso ¿Y tú qué haces? Soy gendarme Sofía, hace rato que no es recomendable Traer gente desconocida en los autos Fue muy impulsivo, pero... Pero no me arrepiento Porque parece un buen tipo ¿Dónde lo dejaste? En la cárcel ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Lucharon de seguir viviendo, señor Pajero Sí De hecho, hoy día a la noche lo voy a ver ¡Ah! 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 ¡Ah!